¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo y bueno, como sabemos, llegaron las válvulas Ferrari contra el coronavirus y bueno, como sabemos, la compañía Maranello ya ha comenzado la producción gracias a su sofisticada impresora 3D y ¿qué les parece si hablamos de aquello? Bueno, después del periodo de clausura decretado por el gobierno italiano, la fábrica de Ferrari en Maranello vuelve a estar operativa eso sí, con muchas limitaciones porque no se ha regresado a la normal actividad sino que se ha volcado en la producción de bienes que puedan ser aprovechados en la actual situación de crisis provocada por el COVID-19 o coronavirus más teniendo en cuenta que el parón obligatorio para el equipo Fórmula 1 se ha extendido por dos semanas más bueno, Ferrari está usando su equipamiento para ayudar en la medida de lo posible decantándose por la fabricación de válvulas para máscara de respiración en común acuerdo con un fabricante de material de buceo adaptándose a los requerimientos sanitarios para poder ayudar a los pacientes afectados por esta enfermedad bueno, el fabricante italiano está usando para ello el departamento donde habitualmente se construyen los prototipos utilizando sus potentes impresoras 3D capaces de producir un gran número de componentes a alta velocidad de manera muy precisa bueno, Ferrari asegura que planea en los próximos días fabricar 100 componentes que ya están siendo distribuidos gracias a los interesados, gracias al buen trabajo de protección civil que se encarga de hacerlos llevar hasta los distintos hospitales de la zona de Maranelo y con esto me despido, adiós, camifuera, chao